Mr. Músculo contra la grasa La comida se ve buenísima, mamá Ahora sí te luciste Lo malo es que ahora tengo que limpiar todo esto Disfruta de cocinar sin preocuparte por la limpieza Observa cómo Mr. Músculo disuelve hasta la grasa más difícil Porque está especialmente formulado ¡Wow! ¡Eso fue fácil! Ahora podemos ver una peli juntas Mr. Músculo, la ciencia de la limpieza difícil Este es de Johnson